Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Después de ver los cuatro ángulos fundamentales de la rueda, que básicamente están definidos por el diseño de las manguetas, vamos a ver una medida adicional que es el bombeo, el offset de una rueda, que está definida básicamente por la llanta. El bombeo u offset es la distancia que existe entre el plano que pasa por el centro de la huella del neumático, lo que sería el centro geométrico del neumático, y el plano en el cual la llanta se apoya en el buje. Si la llanta se apoya en el buje justo a esa altura, tendríamos un offset, un bombeo cero. Y cuando nosotros utilizamos una rueda con mucho bombeo, con más bombeo, el plano de apoyo de la llanta en el buje está más, digamos, hacia la zona exterior de la rueda, es decir, tenemos una llanta más profunda, más con forma de cuenco. ¿Eso qué es lo que hace? Consigue que los componentes, consigue que la mangueta, los discos de freno, etcétera, se metan más dentro de la llanta. Eso tiene la ventaja de que vamos a poder conseguir un radiodeslizamiento pequeño manteniendo un ángulo de kingpin, un ángulo de salida moderado. También tiene la ventaja de que al conseguir, digamos, esconder estos componentes dentro de la llanta, generalmente mejoramos la penetración aerodinámica porque hay menos elementos expuestos al aire. Sin embargo, lo que hacemos es disminuir la anchura de vías. El plano de apoyo de la llanta en el buje está más hacia el lado contrario, más hacia el lado de los frenos, que el centro de la huella del neumático. Es decir, es una rueda muy poco profunda, que los componentes, que la mangueta, que el buje, se introducen muy poco dentro de la llanta. Ese offset se va haciendo cada vez más pequeño. Puede llegar a tornarse negativo, puede estar una cifra negativa. Tiene la ventaja, entre comillas, de que aumentamos la anchura de vía del coche, pero sin embargo, al no estén introducidos los componentes dentro de la llanta, tienen peor resistencia aerodinámica. Y introducimos normalmente un radio de deslizamiento positivo. Por ello, es importante tener en cuenta que si nosotros cambiamos las llantas del coche, estamos cambiando la geometría de la rueda. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los ajustes o de diseñar una suspensión, teniendo en cuenta un determinado modelo de ruedas. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!